En su campaña a la gobernación, Ricardo Argentino Busi recorre el interior de la provincia. Todo aquel que reciba un beneficio de esta comunidad, tiene que trabajar para esta comunidad, porque es el libro nuestro. Estamos en Villa Alasteña con mi candidato a intendente y amigo, Darío Huesen, visitando a los vecinos. Esto es un barrio realmente olvidado, a la buena de Dios. No sé qué hace el intendente, porque verdaderamente esto es un desastre. Es decir, en las calles destruidas, detonadas, los barrios oscuras, no hay obra pública, en lo más mínimo no se ve presencia del Estado. La verdad que este intendente merece el castigo ciudadano, así que estamos esperando ansiosamente el 9 de junio para pronunciarnos y corregir el rumbo que se le ha dado esta intendencia. La Municipalidad de la Banda de Rosalí verdaderamente ha dejado mucho que desear. No se entiende cómo se gastan recursos en cuestiones que nada tienen que ver con las necesidades de la comunidad. Hay mucho festival, hay mucho viaje al extranjero, muchas fiestas en el cadillal, pero a la hora de decir la verdad, las calles y los barrios están totalmente olvidados. El 9 de junio empieza una nueva La Banda, el 9 de junio empieza un nuevo Tucumán.